sin ninguna duda. Voy a terminar con este video de Jordi Wilde, en el que reconoce que tendría, o que se enfadaría un poco si va y es quien logra traer la UFC a España y no él. Video interesante, interesantico este video. Vamos a ver. Ilia lucharía en enero con Volkanovski por el título. Ojalá que gane. Parece que eso es verdad. Parece. Volkanovski... ¿Sabes qué pasa? Que eso depende de cómo salga Volkanovski de la pelea mañana. Por eso creo que es complicado aventurarse a decir que van a pelear en enero. Estamos en el mes 10. Enero es en 3 meses y tiene que cortar peso a 145 libras. En 3 meses. Está salado, gente. Está salado. Está complicado. Volkanovski dice que sí, pero está salado. Está salado. Pero bueno. Sea como sea, él dice que el siguiente combate seguramente después de este será en España. No sé nada. No he hablado con Ilia. No le he preguntado sobre eso. A lo mejor lo hago. Yo tengo una teoría. Yo creo que si llevan esto a España, creo que van a hacer algo con Ibai, tío. Y tampoco he hablado con Ibai del tema. Pero he notado algunas bromas, algún comentario como en redes sociales, algo que dijo Ilia. Yo te digo una cosa. Como que lo presente, como ha tenido tanto éxito la velada. Yo creo que va a haber algún tipo de partnership y si va a hacer algo de Ibai. Estas en contra del aborto, incluso en casos de violación, sean mayores o menores. Por cierto, concuerdo mucho contigo porque el tema me choca de cerca. Sí, estoy en contra igual. En ese caso estoy a favor del acompañamiento de la madre. Y la pena máxima que exista en el país para el violín. Si quieres saber cuál es mi opinión con respecto a eso, lo puedes ver en un debate. Creo que está en el canal de Green Space. Si no me equivoco, mío con unas feministas. Lo puedes buscar ahí. Si encontramos una bacteria en Marte. Guau, qué increíble. Qué linda es la vida Risa, un ser humano de seis semanas. Es un paraíso que quiere destruir la vida de esta pobre mujer que la forzaron a tener relaciones con consentimiento. Hay que asesinar a ese bastardo. Sí, exactamente es así. Y no paraíso, parásito. Fue lo que quisiste decir, supongo. Muy bien, muy bien. Yo respeto a Ibai, lo valoro. No tengo ningún problema con él. Me encanta su contenido y todo. Pero yo creo que estaría muy equivocado. Estoy hablando por hablar porque no sé nada. Pero por algún comentario, broma... Que Ibai estaría equivocado. Yo creo que estaría equivocado porque los deportes de las MMA han estado muy arcaicas y han empezado a estar de moda la que está topuria. Y siguen en España siendo... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué están de moda ahora que está topuria? ¿Esta gente veía un UFC? ¿Qué dijo? Espérate, le voy a ir para atrás, bro. Contenido y todo. Pero yo creo que estaría muy equivocado. Estoy hablando por hablar porque no sé nada. Pero por algún comentario, broma... Sí, yo creo que estaría equivocado porque los deportes de las MMA han estado muy arcaicas y han empezado a estar de moda la que está topuria. Y siguen en España. Bueno, capaz que está hablando de España, pero... No, bro. España ha tenido buenos representantes también. Nunca ha tenido a alguien de la escala mediática de topuria, pero sí, en España hay muchas MMA, bro. En España hay muchas, muchas, muchas MMA. España siendo de nicho. Pero tú y yo estamos en el MMA y la UFC. Les digo más. Guille, gracias por la suscripción con Prime 2MSA. Les digo más. El país que más me sigue a mí es España. En Green Fit estoy hablando. El país que más me sigue a mí es España. Es el país del que más seguidores yo tengo. Es el país que más vistas yo recibo. O sea, me... No sé. Me parece un poco extraño esto, pero no estoy de acuerdo. Hace muchos años. Tito Ortiz, Chuck Liddell... Tú has hecho una velada de MMA y de Varenakel y de no sé qué cuando sabías que el alcance que iba a tener iba a ser menor porque no estabas poniendo a famosos a pelear en boxeo. Que no le quito mérito. Hemos hecho algo más underground, más real, más diferente. Si la UFC viene a España y no colaboran contigo en este aspecto, a mí, la verdad que, a título personal, me estarían decepcionando a la UFC por querer solo importarle lo que es la marca o la imagen más que lo real. ¿Sabes lo que te digo? Para mí es mi punto de vista personal. Si es así, yo te digo, lo que estoy diciendo no le he hablado. Un día a lo mejor le pregunto a Ili o incluso a Ibai, que tengo confianza y se lo puedo preguntar. Si hay algo, pero sí que he visto comentarios como Mutuos o de India, algún comentario o tal, hacia Ibai. Yo creo que lo que está es la preocupación, o por lo menos lo que creo que se siente aquí es la preocupación de que sea Ibai el que lo traiga. Y no Jordi, ¿no? Es lo que se ve. Directamente como dice el título, Jordi White reconoce si se enfadaría si Ibai trae la UFC a España y no él. Soy sincero, ya sabéis que yo siempre soy transparente. Sentiría envidia sana así. Porque, hombre, a mí me encanta la MMA, la UFC, la sigo desde hace muchísimos años. Creo que soy... ¿Qué entrevista a Brandon Moreno? A Brandon Moreno, a Juan Espino, a, por supuesto, a Ilieto Puria. O sea, a ojo. Ah, pero el tema es que Ibai es el que no es metropolitano, ¿sabes? Para una velada de youtubers. Yo entiendo a Jordi. Ojo. Y a mí me gusta más el... Yo no soy seguidor de ninguno de los dos, pero si tengo que verme a alguien, me veo más a Jordi que a Ibai. No lo sigo así dudamente, pero sí hay pocas, por ejemplo, a Jordi White que los veo. El canal del otro de Jordi no lo veo. A un gamer y a alguien relacionado a la computación. Es como que Green se ponga a criticar juegos de PlayStation sin ofender. Sí, pero es que no sé. Ibai yo creo que es... Ibai representa todo, ¿sabes? Ibai puede llevar a un cosmonauta si le da la gana y va a tener conectado igual. No sé cuánta gente se les conecta Ibai ahora mismo, pero 30.000, 40.000, 50.000 los va a tener conectados. Seguramente. O 100.000 los va a tener conectados. Y si lleva un panadero igual va a tener la misma cantidad de gente conectada, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que Ibai te llena el estadio y yo no sé... Es cabrón, pero no sé si Jordi tenga la misma influencia que Ibai. No tengo ni idea, ¿eh? Si Jordi White tiene, de alguna manera, el mismo alcance que tiene Ibai. Yo creo que no. Me parece a mí que no. Y esto lo hago reconociendo que me gusta mucho más el contenido de Jordi, que me parece que Jordi es una persona mucho más sana que Ibai. Y que... O sea, siento yo que es un mejor representante de las MMA que Ibai. Sin lugar a dudas. Pero sí veo que los números de Ibai son más duros. Son más duros. Oscar, el de Green Fits en su día, el cubano. Sí, el influencer. ¡Opa, opa! ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó aquí? Y hablo de influencers en general, ¿eh? Más mainstream, porque luego hay muchos underground que todo el día hablan de cómo generación MMA, de MMA. Sí, con el pero, el otro sí. Pero hablo de grandes, como son los 10 de siempre. El que más metido está en la MMA, sin duda, soy yo. O sea, que yo... Sí, eso es verdad. Eso también es verdad. Eso se lo tengo que dar. La velada que él hizo, que era de MMA, fue él el que la hizo. Y se gastó un dineral ahí. O sea, se gastó mucha pasta ahí. Si es que por esa parte yo se la doy a Jordi. Yo lo entiendo, pero Dana White es un tiburón, brother. Y es buscar los números. Dana White es así. Y busca los números, man. Entonces, da. Mira, lo que estoy haciendo... Sí, sí, lo va a ver un 20% de la audiencia. Te nombraron de la nada, Oscar. No, yo creo que me nombraron por el tema de las MMA y ya está. Más nada. No, pero tienes tu sección de MMA, que siempre está ahí, que la gente que... Lo que tú dices de Dogfight podría haberme ido a otro tema. Y yo quise hacer, pues lo que yo disfruto, que son combates locos de MMA, recuperando un poco quizás también esa pureza de hace años, de la MMA loca. Pero a mí me encanta la UFC. Hablo de aquí de la UFC cada dos por tres. He traído a tres luchadores de la UFC. Voy a traer a más. Yo soy muy relacionado. Sí que es cierto que si fuera la UFC buscaría un perfil como el mío. Pero también digo, y ahora lo digo sinceramente, prefiero... Me gustaría ser... Yo me gustaría. Pero también, si se lo tiene que llevar alguien, prefiero que sea alguien como Ibai, que me cae de puta madre. Es una persona noble. Y yo hasta creo que a lo mejor contaría conmigo para algo, que no otro. También te digo la verdad. Y al final... Hombre, si hay que elegir uno, que no seas tú, yo también prefiero... Lo de Ibai que ha hecho con la velada, mover a tres, cuatro millones de personas, pues eso es un caché, que es una locura. Eso fue una barbaridad, boludo. Eso fue una barbaridad. O sea, es que eso es una brutalidad. Jordi creo que llegó a tener 300 y pico mil conectados en su velada. Pero es que Ibai, boludo, Ibai lo que metió fue la crema. Es una puta locura. Me parece que soy más adecuado. No, porque más que nada es evidente que él no conoce de este mundillo. Pero aparte la imagen suya tampoco está del todo relacionada, ¿no? Con este tipo de... Claro, la UFC tiene una... Claro, eso también es cierto. Pero la UFC se la pela. La UFC le importan los números. A la UFC se la pela. El tipo de imagen de la UFC, ahí sí que es muy parecido a mí. O sea, tatuajes... Que mucha gente odia esa parte de mí, pero bueno, el antiguo duro, el vacilón, eso es muy UFC, ¿no? Es mucho Rogan y todo este rollo. Es mucho más estilo. La UFC es pegarse golpe. La UFC es pegarse golpe y entrenar duro. Ya está. Vamos hablando de... No, pero me gusta de verdad. Peleas de youtubers que es un formato que... Tatuaje es René ZZ. Funciona muy bien y respetable. Ahora Logan Paul se pelea con ese quien, J-Paul contra el otro, peleas de youtubers contra... Ahora pasa mucho de peleas de youtubers contra ex peleadores de MMA en boxeo. Que es normal que un tío de que haga MMA en boxeo no se defienda bien, claro. Pero nosotros nos hemos mantenido fiel a la UFC. No, es normal. Un tío de MMA a ti te agarra en boxeo y te parte a la mitad. Nada en contra del socio este, pero no es normal. La UFC no es dos youtubers pegándose en boxeo. La UFC es o espabila o estás muerto. Y nosotros hemos mantenido eso con el Dogfighter. Lo hemos mantenido, joder. Que venga la UFC a España y que la reventemos en España todos juntos. A lo mejor vienen y ni yo, ni Ibai, ni nadie. Y lo hacen por su propia cuenta y a lo mejor no se invitan. Fantástico, tío. Al menos invítadme. Ni que sea un invitado para llevar a mí para ser así. Por favor, una invitación, hijos de puta. Si no la compro. Porque yo voy a ir seguro. 100% Nos salgan a hacer el mismo día de Dogfighter y me voy a cagar en sus muertos, Anahuay. Te voy a matar. Te voy a matar como lo hagas. Bueno, y aquí está confirmando Jordi por lo menos que Dogfighter se va a dar. Y a mí me gustó, les tengo que ser sinceros, a mí me gustó bastante el Dogfighter de Jordi White. La verdad. Me pareció mejor que la velada. Sí, al mismo día, tío. A la misma hora yo te voy a trotar el viento, eh. No, mira, el otro que te podría decir que me lo he olvidado. Mainstream, grande, es Chocas. Chocas también ha hablado mucho de las MMA. A raíz de... No, pero me pasa lo mismo que contigo y con... Yo creo que Jordi White es más grande que Chocas. Creo. No estoy 100% seguro, pero creo que Jordi arrastraría más gente que Chocas. Me parece a mí. Ahí sí me pasa... Ahí me pasa lo mismo que Jordi e Ibai. Creo que Jordi está duro al bate. En ese sentido. El Chocas es más otra cosa. No sé, no sé. De lo tuyo, ¿no? No, y antes te gustaba mucho el Elio. Habíamos tenido conversaciones de audios de WhatsApp. Oye, tío, guapísimo el combate de Ortega. Conta no sé quién. Le gusta mucho. Yo creo que es el otro gran fan de las MMA. Figura grande. Bueno, o sea, como sea... Lo que estaría bueno es que los invitaran, boludo. A ti, a Chocas, a narrar las peleas o algo así. Eso estaría bueno. Si yo fuera a organizar el evento, siéndole sincero, yo lo haría con Ibai. O sea, Ibai ya tiene la experiencia de organizar eventazos enormes, de llenar estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Pero invitaría a Jordi White, invitaría a Chocas, invitaría, bueno, a influencers grandes a que, por ejemplo, narraran las peleas en español. Eso sí lo haría. Eso yo lo haría. Sin ninguna duda. O sea, veremos qué pasa a final con la UFC, que venga a España y ya toca. Eso es lo importante, que venga. ¿Quieres que no viene en Madrid? Yo creo seguro que en Madrid. ¿Un Bernabéu o un Wanda o qué? No sé cuánta gente quieren meter, a lo mejor van a... Yo creo que lo petan aquí. Yo también creo que lo petarían. Y la mayor cantidad de gente que pueden... Igual están cerca, ya están en Londres, ya están en Francia. ¿Por qué pensáis que lo petarían tanto aquí en España? Porque hay muchas ganas. Porque no han venido nunca, tío. Hay muchas ganas, tío. Y si Ilias campeón y encima viene con un campeonato y si no, a lo mejor viene con una revancha. Creo que si vienen a España van a venir con algo de campeonato. Hay unos cuantos luchadores españoles. Está Joel Álvarez, está Dani Vares. Hay varios ahora. Juan Espino, que fue el primero. La UFC no es tonta, sabe. Se está sacando a España y ha añadido luchadores españoles. Piensa que a la UFC le interesa abrir mercado, ¿no? Viene aquí y vas a añadir muchos nuevos aficionados. Y te digo, están en Londres, están en París, han hecho UFC Londres y UFC París. Me queda nada, UFC España, Madrid. Sí, yo creo lo mismo. Estoy de acuerdo con este chamón. Estoy de acuerdo. Son cuatro y media. Hoy me demoré mucho. Yo cuando me meto con los temas de política me demoro demasiado, me demoro demasiado. Pero es que lo del momo con el otro, con el masa y lo del otro pelotudo discutiendo, de verdad que estas cosas me... Pero igual creo que es importante que ustedes aprendan un poco de política. Mira, hay más de 500 gente conectadas ahora mismo y yo creo que es importante que sepan de política. O sea, que entiendan un poco de política, para que no se las cuele cualquiera. Siento que es importante, ¿saben? Por lo menos yo creo que es un compromiso que tengo. De verdad, yo lo veo así y lo siento así. Entonces, está. Gente, nos vemos. Se me quedaron un montón de videos por ahí para hablar, pero ya será para la otra. Chao, chao, chao. Nos vemos.